PIPITO Yo, mi querido, nunca he comprendido, nunca he comprendido por qué me entrezo en ti Quierreme, quierreme, bésame entre tus brazos PIPITO mi corazón, dame más de tu cariño, cántame así, cántame así, con amor PIPITO mi corazón, PIPITO de mis amores, cántame así, cántame así, con amor PIPITO PIPITO eres mi vida, mi cariño, mi querido, nunca he comprendido, nunca he comprendido por qué me entrezo en ti Quierreme, quierreme, bésame entre tus brazos PIPITO mi corazón, dame más de tu cariño, cántame así, cántame así, con amor PIPITO mi corazón, dame más de tu cariño, cántame así, con amor PIPITO mi corazón, dame más de tu cariño, cántame así, con amor PIPITO mi corazón, dame más de tu cariño, cántame así, con amor PIPITO 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 PIPITO